Bueno, vamos a presentar esta canción que grabamos allá por el 2010 A toda la gente de Estados Unidos, con eso nos abrieron las puertas Se llama Gracias a Dios y hasta los Billboard compadres ¡Suéltale! ¡Dice! ¡Hoy no va! ¡Súmase, violento! Gracias a Dios Desde que tú no estás, te juro me cambió la vida Diario la madrugada, me sorprende la bebida Desde que tú no estás, me pierdo seguido en el tiempo Ya no sé dónde vengo, ya ni siquiera duermo Desde que tú no estás, la noche se ha muerto más larga Rodeado estoy de amigos, de suspiros y tal Ya no sé cuánto más, voy a poder seguir con esto Pues desde que te fuiste, no se me termina el festejo Gracias a Dios Que ya no estás aquí conmigo Que me libre de este castigo Que diga que no estoy soñando, por favor Gracias a Dios No tengo que volver a verte Si te miro sería la muerte Vuelve a acordarme que soy libre Mujer, vuelvo a agarrar el pedo otra vez Y otra, y otra, y otra Para la gente de Estados Unidos Con todo cariño, compadre Con esta canción nos abrió las puertas Gracias a Dios Que todos se los vivimos, compadre Aquí nos recordamos Y... ¡Súmase, violento! ¡Cuídame! Desde que tú no estás, la noche se ha muerto más larga Rodeado estoy de vino De suspiros y caguamas Ya no sé cuánto más Voy a poder seguir con esto Pues desde que te fuiste No se me termina el festejo Gracias a Dios Que ya no estás aquí conmigo Que me libre de este castigo Que diga que no estoy soñando, por favor Gracias a Dios No tengo que volver a verte Si te miro sería la muerte Vuelve a acordarme que soy libre mujer Pues nos venimos al programa, compadre Batallando, pero... ¡Buuu! Ah, es que no traemos tu baila, güey Ahorita qué vamos a hacer con ellos, compadre Con los Minions Vuelvo a agarrar el pedo Agarrar el pedo Y de tu arte A mi arte, compadre Yo prefiero Doble sentido, mi arte Aguas, aguas Hoy nomás Hoy nomás Contigo Ya sé que está para sufrir Que me fue como aquel campesino Que sembró verdura y triste Cosechó puro chile Sumo Las penas que tú me dejaste Perdido entre botellas Y un me duele que quise amarte Y te valió cacahuate Saco cuentas, corazón Y estuvo muy disparejo Porque yo te di mi amor Y tú me hiciste pensar Que también me querías Mira que tenemos arte Tuve esconder las mentiras Y yo pa' lograr olvidarte Pero tu arte lastima Y yo disfruto ¿Qué cosa? Mi arte Hoy nomás Hierro, hierro Churro Tomas el violeto Hoy nomás No, 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 no Barro Contigo Me fue como aquel campesino Que tenía caballo y riata Pero se murió el caballo Y le quedó pura Agua, agua Sumo Las penas que tú me dejaste Perdido entre botellas Y un me duele que quise amarte Y te valió cacahuate Saco cuentas, corazón Y estuvo muy disparejo Porque yo te di mi amor Y tú me hiciste pensar Que también me querías Mira que tenemos arte Tuve esconder las mentiras Y yo pa' lograr olvidarte Pero tu arte lastima Y yo disfruto Aguas, aguas, aguas Mi arte Y yo disfruto De los nuevos nuevos Hace muchísimo tiempo Oye Gracias.